¿Sabías que entre las 3 de la mañana, 4 y media, si te despiertas es porque estás haciendo un contacto directo con la divinidad? A pesar de que hay muchas historias un poco negativas de esa hora, puedes manifestar lo que tú deseas en ese momento. Así que yo te voy a enseñar cómo. Número 1, si estás despertándote a las 3 de la mañana, en que estás en el sueño y no, que te duermes y no, empieza a manifestar, a decretar, a hacer afirmaciones. Yo soy una persona abundante, saludable, amada, manifiesta para que inmediatamente empieces a conseguir lo que quieres con una rapidez increíble. También puedes hacer otra técnica que es la del agradecimiento. Visiona que todo lo que tú quieres lo tienes ya. Conéctate con tus días espirituales, con tu ángel de la guarda, con tu Dios, con Dios, con ese ser supremo.